Y nuevamente, Jocelyn Gijón, Tuchinita, junto a Rodrigo Paguay y su orquesta, El Campo de Moro. Mientras tú que te alejas, cuéntame amorcito, Cuéntale que le espero junto al arbolito. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Nunca había llorado por ningún cariño, Y hoy como el arbolito, lloro como el niño. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Tu nombre y el mío. Para que goce, José Ignacio Fernández. El Campo de Moro. Nunca había llorado por ningún cariño, Y hoy como el arbolito, lloro como el niño. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. ¡Báilalo sabroso! ¡Necuador entero! ¡El Campo de Moro! ¡Y tú, Chinita!